Señor Jorge Luis Pavés Rosas, ¿jura o promete observar la Constitución y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones propias de su cargo de concejal de la Comuna de San Vicente? Sí, juro. A que San Vicente crezca cada día más, a tener un San Vicente siempre más democrático, más justo, más participativo y yo creo que los sueños finalmente siempre se pueden cumplir. Vamos a trabajar para ello, vamos a trabajar con las comunidades, vamos a trabajar con el resto del Consejo para que San Vicente obviamente siempre prospere.